El video que acabas de ver, refleja como éramos tú y yo, lejos de la ciudad, lejos del mundo, lejos de la mirada de la gente, lejos de todo el dolor que no te permitía estar conmigo. ¿Sabes? He visto ese video cada noche antes de irme a dormir. Lo he visto porque me escucho contento y te veo feliz, muy feliz. Como tú dijiste una vez, hay dos personalidades dentro de ti, sea cual sea. Yo me enamoré de la mejor, de la que me abrazaba y su corazón latía mil, de la que me decía que yo era lo mejor que le había pasado, de la que me daba las gracias por existir, de la que a veces se le escapaba un te quiero sin ni siquiera pedirlo. ¿Sabes? Me duele mucho que lo hayas elegido a él y me hayas apartado de tu vida, pero ahora entiendo que eran tal para cual. Porque para querer una vida con alguien, para querer casarse con alguien, tiene que tener algo muy bueno, pero lo único cierto, es que te negaste a hacer una vida conmigo. Fue tu decisión y yo la acepto como tal. Sé feliz, cásate y vive atrapada en ese mundo que tanto te gusta. Quédate ahí, donde decidiste estar. Pero nunca me olvides. No olvides las promesas que hice. Porque todas, absolutamente todas, las cumpliré. Te hago una última promesa. Un día sabrás de mí. Un día estaremos frente a frente. Pero hasta que ese día llegue, recuerdo, recuerda que te amé. Te amé, aunque no lo merecías. Es suficiente. Ya basta. Esto es lo último que escribiré. Porque cuando termines de escuchar este mensaje, me habré ido de tu vida para siempre. Borraré tu nombre de mi mente y todo se habrá acabado. Como este suspiro que ahora no escuchas. En fin, me despido. Eres libre de mi amor. Haz de tu vida lo que quieras. Porque yo te deseo lo mejor. Ya me voy y dejaré tu recuerdo partir. Olvidaré el café de tus ojos, el aroma de tu cabello y los besos que ahora no podré darte todos los días. Lo olvido todo porque quiero vivir. Me hiciste muy feliz. Pero me mataste por completo. Recuerdo muy bien al chico que alguna vez fui. Recuerdo al chico que hacía parecer chocolates de la nada. Al chico que le encantaba hacer cosas para ti. Recuérdalo. Porque ese chico ya nunca más volverá a existir. Ha sido lo mejor y lo peor que me ha tocado vivir. Pero tengo una buena vida. Adiós. Si este video te gustó, por favor compárteme en la barra de comentarios lo que te hizo sentir. Y si es la primera vez que visitas nuestra página, te invito a que formes parte de esta gran familia, donde todos los días encontrarás mensajes que tocarán tu corazón. Desde aquí y hasta donde te encuentres, recibe el abrazo más fuerte del mundo. Soy Vladimir y estás en Alientari. Gracias por estar aquí.